Camila es un hombre perfecto Un rayo de luz, un canto en el viento Sus ojos de miel, alumbran mis sueños Que vuelan a ti, cual lluvia de estrellas Porque tú, iluminas mi alma Solo tú, despiertas mi infancia Mi mundo perfecto, mi risa infinita Tú sabes bien que el mundo ha cambiado Que cuánto soñé quedó en el pasado Debes saber que cuentas conmigo Que siempre estaré, estaré a tu lado Porque tú, iluminas mi alma Solo tú, despiertas mi infancia Mi mundo perfecto, mi risa infinita Camila yo, siempre pienso en ti Camila tú, siempre piensa en mí Porque siempre tú estarás aquí conmigo Música Porque tú, iluminas mi alma Solo tú, despiertas mi infancia Mi mundo perfecto, mi risa infinita Camila yo, siempre pienso en ti Camila tú, siempre pienso en mí Camila yo, siempre pienso en ti Camila tú, siempre pienso en mí Porque si Porque si